¿Qué pasa? Se hace mucho calor, nos vamos a quedar sin luz. Parece que no está confirmado este servicio por el propio presidente de EPEC. Se lo consultamos a Gastón Graze, que estuvo allí en la legislatura. Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos. Así es, el presidente de la empresa provincial de energía eléctrica estuvo hoy presente en la legislatura provincial, hablando con los bloques de la oposición y con el bloque oficialista junto a las autoridades parlamentarias en la reunión de labor parlamentaria que se hace antes del inicio de cada sesión. Y allí le preguntamos si podía garantizar que en el verano no hubiera cortes de luz. Esto nos respondió. No me contestó, me le vayo, pero ¿está garantizada la luz por el verano? No, no, es decir, nosotros lo que garantizamos, se lo digo a todo su colega, es el trabajo de la empresa para hacer las tareas preventivas que correspondan y el trabajo en los planes de contingencia. Pero la empresa EPEC está decidida a mejorar verano tras verano e invierno tras invierno. Decidida a mejorar y trabajo de contingencia fueron las respuestas del presidente EPEC ante la consulta de si va a haber corte de luz en el verano. Pero también habló de los cortes que se produjeron en la provincia de Córdoba y las razones. Creo que podemos llegar en el corto plazo a soluciones, no sé si totales, pero parciales. Martes a la noche se corta circunstancialmente la luz en parte de San Cifuedes y parte de Vía Cifuedes. 45 minutos de teléfono, presidente, llamando a la guardia de EPEC. Abandoné. Vi la luz al día siguiente. Es decir, no todo funciona como aparentemente ustedes dicen. Es cierto que el usuario de Córdoba nos puede llegar a botear y es cierto que nosotros tenemos que ver cómo el usuario de Córdoba no nos botea o nos botea mismo para que tenga el suministro. Y en eso estamos trabajando. Es decir, pero tenemos que contextualizarlo, porque si no sería como que nosotros, y aparte, fíjese que mostramos ahí muy claro, el crecimiento de demanda de Córdoba con respecto al país superó en un 25%. Quiere decir que hubo un desarrollo social, económico y productivo de Córdoba y que la EPEC también acompañará. Que indudablemente hay fallas, que indudablemente hay fallas. Que estamos trabajando en eso y que vamos a venir a la vez si le sea necesario explicar todo lo que estamos haciendo. Fallas del Sistema Interconectado Nacional son algunas de las razones a las que le atribuyen los cortes de luz en la provincia de Córdoba. Pero una novedad, el presidente de la EPEC no le echa la culpa a Transener. Lo dijo él en la reunión que estamos viendo en los videos exclusivos que tenemos de la reunión en labor parlamentaria con el presidente de la EPEC. Estamos en un contexto nacional, en un sistema interconectado y que tiene variables que dependemos de la acción. Nosotros no podemos actuar de forma independiente ni es que la acción de transporte, la obra de transporte generalmente son con aporte o financiamiento de la acción. Si no, la tarifa no serviría para nada. La tarifa que se le da a la EPEC, tiene que cumplir los tres estamentos de la Nación, transporte y discusión, porque de esto no tenemos a forma de acción. Y no es que esté echando la culpa a la Nación. Eso es lo que quiero que quede claro. Estamos en un sistema interconectado. Se habló mucho de la culpa de la Nación. Para el presidente de la EPEC, la culpa no es ni de la Nación ni de Transener. Son fallas del Sistema Interconectado Nacional.